La tradición navideña guatemalteca se encuentra en la comida, las posadas, los cohetillos y en los nacimientos. En cada domicilio donde se conserva la tradición del nacimiento hay una creatividad especial. Eduardo Sandoval trae en la sangre el ahínco por elaborar un nacimiento que ocupa toda una habitación de su casa en la zona 1 de la capital. Su abuelo le heredó ese deseo de recrear el nacimiento de Jesús cada fin de año. Todo esto ya viene de mi bisabuela, que ella prácticamente le inculcó a mi abuelo y a mi papá. Y es una tradición prácticamente, ya desde más o menos 1890 viene la tradición. Y gracias a Dios se ha logrado mantener año tras año. Más que todo es una conmemoración de la vida de nuestro Señor y para mantener una tradición. La familia de Hamlet Padilla tiene 15 años de elaborar un enorme nacimiento. E invita a vecinos y a todos los católicos para que lo visiten. Cada año, junto a su abuela, se esfuerza por innovar la decoración del altar navideño. En esta ocasión, el misterio evoca la imagen de la Virgen de la Leche. En el año de 1500, aquí en Guatemala, entró don Pedro de Alvarado con una imagen en sus manos que enseñaba su pecho. En el año de 1545, por medio de un concilio de Trento, que se llamó, fueron todas estas imágenes tapadas en su cuerpo. Y la imagen de la Virgen del Socorro, que antes se llamaba la Virgen de la Leche acá, se convirtió en la Virgen de la Rosa de Plata. Ya le pusieron ropa y una rosa de plata en su mano. Después de eso, se convirtió en la Virgen del Socorro, que fue destapada en 1985 por el señor próspero penado de paz, que era absurdismo en aquel tiempo. Y con ese nombre quedó acá. Esta tradición no se encuentra en los países de Centroamérica ni en Norteamérica. Solo es una tradición de los países de Europa y de Sudamérica, más conocida en Chile. Don Mario Montenegro invade la sala de su casa con un enorme nacimiento ambientado en un pedazo de desierto del Medio Oriente que simula los alrededores de la ciudad de Belén, donde nació El Salvador. Este es un ícono de la familia Montenegro. Mi abuelo Luis Montenegro y Montenegro empezó a hacer el nacimiento en 1912. Es lo que cuentan mis tíos, que en paz descansen, y mi papá que todavía vive. Mi papá siguió la tradición en 1942 y yo continué en 1971. Nos faltan dos años para cumplir los 100 años, el centenario de hacer el nacimiento. Hay historias muy bonitas, por ejemplo, los Reyes Magos cuentan mi papá que los llevó mi tío Julio, el 24 de diciembre de 1944, al nacimiento de la familia. Y así todos hemos ido trayendo, yo traje unos de España, una mi tía trajo el pozo de España, traje otros de Francia, otros de Italia, y así que hemos ido comprando a la misma escala. Y a mí tuve la suerte que me quedó todo a las piezas. El nacimiento tiene 9 metros de frente por 350 de fondo. Todos los edificios, todos lo hacemos nosotros. Una verdadera obra de arte es el nacimiento elaborado por la Congregación de los Heraldos del Evangelio, quienes en su sede, ubicada en la zona 10 de la capital, hicieron una recreación animada de la historia de la vida de Jesucristo. La verdadera obra de Jesucristo, permanecer siempre virgen para Dios. A los tres años de edad, Caso fue presionado. ¡Aquí no hay posada! Y menos aún, que escondido dentro del claustro original de María, estaba el Señor de la Universidad. Le envolvió en pañales, y le acostó en el pesebre. Y el pesebre, comprendió que su sueño se cumplió de forma inesperada y superior a toda expectativa. Este nacimiento fue hecho desde agosto. Desde agosto se empezaron los preparativos, todos los detalles, y fue milimétricamente calculado para cada movimiento. Es literalmente una sincronización de sonido, de luces, de movimientos y todo, para poder transmitir mejor el mensaje utilizado, ingenieros, también artistas. Vino Neraldo desde Costa Rica y varias otras personas, también con habilidades manuales realmente impresionantes, para poder realizar primero los efectos de sonido, luego los efectos en los movimientos, luego los efectos en las luces también. Y entonces, es realmente, todo el arte de muchas personas, cuesta para poder realizar esta catástasis navideña. Grande o pequeño, animado o con figuras de plástico, el nacimiento es una de las tradiciones que hacen de la Navidad guatemalteca, una época familiar y especial. Usted ya hizo el suyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!